Muchos chamamés hermosos. Bueno, Mariana dice muy bueno el programa. A mí me gustaría que el chamamé incorpore más jóvenes, pero que mantenga su identidad. Porque, en definitiva, es un resumen de la correntinidad. Qué lindo mensaje de Mariana. Gracias por compartir. Pregunta, ¿cuándo está Jorge Zuligoy? Esta noche está Jorge Zuligoy. Préstenle atención a la versión que hace Jorge Zuligoy de A una novia. Un chamamé escrito por Juan Carlos Pinocho Mareco. ¿Se acuerdan de cordialmente aquello que tenemos algunos años? Uruguayo. Ese hermoso programa que Argentina Televisora Color emitía todas las siestas. Yo recuerdo, seguramente él como radical, el senador Frinta también va a recordar. Por la edad también. Más o menos, ¿no? Pero aparte porque en esa época usted militaba seguramente en el ámbito universitario, probablemente. Sí, sí. El jueves del cierre de campaña del 83, cuando Raúl Alfonsín estuvo en los estudios de Argentina Televisora Color, todos los trabajadores del estudio irrumpieron de golpe con el grito de Alfonsín, Alfonsín, Alfonsín. Y Juan Carlos Mareco, que era peronista, dijo, yo creo que el domingo va a ser histórico, porque esto no lo vi nunca en la televisión. Que los laburantes, los cameraman, los sonidistas, se pongan a gritar Alfonsín, Alfonsín. No vi nunca eso. Y aquellos que, bueno, de alguna manera vivimos con nostalgia aquella época linda del 83, 80 y tantos somos 80 y tantos nosotros, guardamos ese recuerdo también de Juan Carlos Mareco, que tenía un amor tremendo por Corrientes y el chamamé, y compuso A Una Novia. Y la versión de Zuligoy, prestenle atención, que es muy, muy, muy linda. Bueno, a ver, personalidades políticas visitando Corrientes, Corrientes en el centro de la cuestión política, senador, fundamentalmente en el armado opositor, el amigo Luis Naidenoff, Carolina Lozada, Patricia Bullrich, semana intensa, ¿no? Con personalidades que vienen, de alguna manera, a decir, vamos a hablar del armado, pero también vienen por la foto con las autoridades correntinas, con el gobernador, con usted, que es autoridad partidaria, o sea, dándole la importancia a Corrientes, la centralidad en el armado. Está claro que Corrientes es apetecible, si podemos buscar un término. Corrientes se ha erigido como un modelo de gestión, de trabajo, y en el aspecto cultural realmente resalta y se posiciona enormemente, más allá de los logros que tuvimos con el Chamamé, declarándolo patrimonio inmaterial de la humanidad, y además, políticamente, por supuesto que sí, porque Corrientes no solamente es Corrientes, Gustavo Valdés no es solamente Corrientes, sino también un dirigente importante que nuclea expectativas, un número importante de dirigentes de otras provincias. Y entonces, bueno, aprovechando la fiesta del Chamamé, se van a llegar dirigentes, gobernadores, candidatos, cada uno con su agenda, pero está claro que todos van a conversar con Gustavo, con nosotros, nos reuniremos, charlaremos, algunos tienen su agenda propia en materia, digamos, de visitar sedes partidarias, caminar por Junín, por La Costanera, otros ya vienen a modo de descanso y de participar del festival, y seguramente conversaremos de las cosas que están sucediendo en la Argentina, las cosas que, el rol que tiene hoy la oposición en la Argentina, la responsabilidad que tiene el radicalismo y la oposición, junto por el cambio en la Argentina, de construir una alternativa creíble para ver si podemos salir del pozo en que nos está dejando el kirchnerismo. Yo le iba a preguntar por algunas cuestiones puntuales del radicalismo, como por ejemplo lo que se ha conocido en el último tiempo, en Río Negro, algunas inconvenientes que han tenido para el armado de las alianzas locales, ¿no? Pero usted toca un tema que indiscutiblemente le interesa mucho más a la gente que la cuestión de las reuniones políticas, y es la economía. Sí, señor. Usted, el año anterior, nos dejó una serie de conceptos respecto de el cuidado que tiene que tener la clase política de no intentar desconcentrar a la gente de sus verdaderas angustias, que son no poder llegar a fin de mes, la falta de valor de la moneda, algunos embates también institucionales, como por ejemplo contra la justicia, que no hacen más que repercutir negativamente en la economía. Lo que queda del 2023, ¿cómo cree usted que los va a vivir la comunidad? ¿Enfocados en los armados políticos o decidiendo su voto exclusivamente cuando evalúa cómo le va la economía, cuando evalúa cómo se comportó el país ante la pandemia, por ejemplo, o cuando evalúa lo que puede valer o no la plata que tiene en el bolsillo? Está claro que la economía atraviesa la necesidad y la angustia de la sociedad correntina absolutamente. La cuestión es económica. Fundamentalmente, en principio hablamos de la inflación. Podemos hablar de la pérdida del valor del dinero, podemos hablar de las faltas de oportunidades de trabajo, podemos hablar de los niveles de pobreza, de los niveles de marginalidad que hoy tiene Argentina, que son realmente espantosos, por calificarlo de alguna manera. Pero también hay otros temas importantes, como los temas referidos a la seguridad, los temas referidos a la cuestión institucional, en lo que es todo este ataque permanente al sistema judicial argentino, porque la justicia tomó cartas en el asunto y temas como juzgar a Cristina Kirchner. Está clarísimo que eso, yo creo que la estrategia del gobierno nacional es distraer con estos temas, sabiendo que no van a lograr absolutamente nada, más que haya de escraches a los sectores de la justicia. La cuestión económica está claro que ellos se han puesto así un chip que tiene que ser aguantar, como sea, de la manera que sea, y llegar a finales de este año, de alguna manera, con la menor inflación posible, que podrá ser 4%, 5%, 3%. Pero le voy a preguntar por eso, porque el gobierno festeja tener 4 o 5% mensual de inflación. Es esquizofrénico eso. Estamos en el quinto o cuarto lugar de inflación en el mundo y el gobierno festeja porque no llegó al 100%. O sea que realmente es lamentable. Ahora, más allá de todo ese relato que quieren imponer, la inflación la vivimos todos los argentinos, todos los días. O sea, ahí no hay relato que valga y tampoco hay expectativas que valga porque de hecho no están generando ninguna expectativa, porque no están generando ninguna medida económica que tienda a acomodar los números, por así llamarlo. Pero eso es un tema que tendrá que atender la oposición cuando ganen las elecciones, cuando ganemos, porque realmente las medidas que hay que tomar por ahí son medidas que no tienen nada que ver con la demagogia y hay que decirle la verdad a la gente y hay que tomar un programa económico que tienda a sanear el país y las finanzas. Y paralelamente ganar credibilidad. Hay cuestiones que en los países democráticos y republicanos del mundo algo si es sagrado es el respeto a la institucionalidad, el respeto al poder judicial, porque es el que nos garantiza todo en un pie de igualdad. Y cuando un gobierno ataca permanentemente a un poder como el judicial, para que no se sabe qué todavía, eso va en detrimento de la credibilidad de un país. ¿Usted cree, senador, que el gobierno ha intensificado su ataque a la Corte por el fallo con respecto a los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por la condena de Cristina? Por todo. Pero yo creo que es una estrategia de Alberto Fernández para ganar centralidad. Él había perdido absolutamente la centralidad dentro de su esquema de poder, dentro del gobierno mismo, ya hay ministros que no le responden. Legisladores, oiga, no centralidad, convoca a los legisladores, los legisladores tienen que ir al pie porque tomó la iniciativa, se puso como referente de una cuestión que no va a traer ninguna otra consecuencia que el descrédito. Y se va a generar una suerte de escrache a los jueces de la Suprema Corte, a otros camaristas federales. Nada más. Pero es para ganar centralidad, que la había perdido absolutamente. Y en este tiempo, con este esquema planteado desde el gobierno, planteado desde el oficialismo, que incluso hay frentes internos, porque grabó y salió en los últimos días, y decía, este que nos pusieron como candidato no cumplió con su palabra, que yo puedo ser candidato a presidente, y que están ahí debatiendo, ¿cómo se abroquila la oposición en base también a las distintas opciones que hay fundamentalmente públicas hoy desde el PRO? La Reta, Vidal, Ahora, Bullrich, ¿cómo...? Bueno, tendrá que acomodarse dentro del marco de la institucionalidad que brinda las PASOS. Ahí te les. ¿Está también en el medio la posibilidad de que se suspenda las PASOS? No, no, ya no se puede suspender más. Ya no hay momento. El tema de las PASOS ordena. O sea, hay que llegar con reglas de juego, con respeto, con honestidad intelectual, hay que... los partidos tendrán que armonizar sus cuestiones propias. También, en el caso del radicalismo, si va a haber fórmulas cruzadas o no. La PASO lo que tiene es que resuelve los problemas de disputa, pero también disuelve el poder partidario. Porque una vez que se constituye la PASO como alianza, los partidos, de los partidos que constituyeron la alianza, pueden surgir candidatos independientemente de la voluntad del partido. Es un sinceramiento, por decirlo. Es un sinceramiento. No surgen de la carta orgánica que dice que tienen que tener una elección interna, previamente. Sí, sí. Así que, bueno, yo veo que en el radicalismo ya se está hablando también de fórmulas cruzadas, se está hablando en otros términos. Nosotros tenemos dos precandidatos, uno es Facundo Manes, otro es Gerardo Morales. Pero yo lo que noto es que hay un nivel de convivencia importante y el hecho de que vengan todos, absolutamente todos, este fin de semana a Corrientes, sin ningún tipo de agachada. Nadie dijo, che, yo voy, si no va aquel, yo quiero hacer esto. Yo quiero estar. Quieren estar. Cada uno formula su propia agenda de trabajo, pero quieren estar. Quieren estar en Corrientes por la cuestión cultural, quieren estar en Corrientes por la cuestión política, por lo que significa Corrientes y Gustavo Valdés, y quieren estar en Corrientes también para estar con un marco de convivencia y conversaciones. Ahora, en la última nota que le hicimos al gobernador Valdés acá en el estudio, antes del fin de año, nos dejó un concepto que, bueno, me plantea la posibilidad de preguntárselo a usted como un escenario cortoplacista en base a estas reuniones políticas que van a tener por delante. Él decía, si no nos damos cuenta de que lo que la gente también está mirando es que verdaderamente le estamos diciendo que el futuro gobierno nuestro va a ser un gobierno de la alianza, no como el anterior, vamos a perder la oportunidad de discutir las cuestiones programáticas. Totalmente. Y eso, de alguna manera, también me lleva a la pregunta casi de manera natural, ¿no? ¿Cómo están en eso? Porque me imagino que el radicalismo, por los cuadros que tiene, por la experiencia acumulada, de alguna manera hace de contrabalance en una alianza donde por ahí el PRO tiene su identidad, la coalición tiene la suya, y el radicalismo parece el partido que tiene la mayor identidad relacionada a la responsabilidad social del Estado, por decirlo, la parte socialdemócrata del día. Así es. ¿Cómo viene de eso? Viene muy bien. Yo ya he participado de varias reuniones dentro del marco del Comité Nacional donde fue convocada, nosotros tenemos nuestra fundación, la Fundación Alem, la Fundación Pensar es la del PRO, hay otra fundación de la Coalición Cívica y del Peronismo Federal que lidera Pichetto, se vienen reuniendo casi semanalmente las distintas comisiones, se han conformado 11 comisiones, y vienen conversando y adelantando documentos comunes, limando asperezas, limando visiones, limando posibilidades, que yo no te digo que va a salir hoy de ahí un programa de gobierno, pero sí se está generando un antecedente de convivencia, donde lo que surge a futuro sea realmente un gobierno de coalición y donde todos estemos avisados de lo que pensamos con respecto a distintos temas y distintas problemáticas, cómo es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y qué tenemos que hacer para tratar. Indudablemente que el desquicio en que está sumido el país es total, es total, hasta en lo institucional, como veníamos conversando, y va a necesitar de un enorme esfuerzo de la clase política dirigencial que logra el triunfo en octubre del año que viene. Y eso es todo un tema, porque eso también tiene que ver cómo se comunican las cosas, y no cometer los errores que se cometieron con Mauricio Macri en materia de comunicación, desde un inicio, subestimando el problema, soslayándolo, no haciendo un inventario de la problemática fundamentalmente económica, y después hubieron problemas para resolverlo y mucho más para comunicarlo. Hasta el propio Macri tuvo que reconocerlo, yo tuve la chance de conversar con él en la presentación de su libro y dijo el gradualismo no es una opción más. Así es, pero además puede ser el gradualismo, lo que tiene que haber es una comunicación sincera, de entrada. Por eso el libro se llama Sinceramente. Ese es el de Cristina. Bueno, el de Cristina, sí. Precisamente ella largó sinceramente, porque pensaba que Macri no iba a decir las cosas con sinceridad. Claro, ahora el de Macri se llama Para qué, como diciendo, de alguna manera hay que hacer un poco de autocrítica y ver de aquí para adelante. Totalmente, ese es el tema. ¿Quién tiene la sinceridad en ese aspecto? Al final los roles se han invertido, y ese es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Corrientes hoy se erige como una plaza. Bueno, acá estamos con responsabilidad política ciudadana recibiendo visitas. Hoy Corrientes es un modelo en lo que es la gestión política y en lo que es la gestión de gobierno. Y si vos ves que los distintos ejes que pudo instituir Gustavo Valdés en su gestión tienen que ver con la producción, tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la cultura y más allá de los avatares que la meteorología nos ha dispuesto, que realmente el tema de la sequía es acuciante, sobre todo en el interior de la provincia, te puedo decir que es acuciante y que realmente va a traer derivaciones y esperemos que la cuestión de los incendios se puedan ir de a poco resolviendo. Hoy tuvimos la lluvia del viernes pasado que nos resolvió algunos focos, ahora se están produciendo algunos otros, todavía no son de gran envergadura, pero por suerte se han tomado recaudos preventivos desde el gobierno provincial como inversión muy importante en materia de automotores y equipamiento y además la disposición de las brigadas provinciales de combate de incendio forestal y hay una otra conciencia también de la ciudadanía pero estamos ante una situación difícil, muy difícil desde el punto de vista de la sequía. ¿Cómo observa la cuestión política desde la provincia de Corrientes fundamentalmente con el rol de la oposición porque en toda democracia la oposición debe hacer su aporte sin dudas para poder tenerse ese balance en las decisiones ¿Cómo ve ese aporte y además otro tema que también es caro en las cuestiones vinculadas a Corrientes es el tema Yacileta ayer se conocía la noticia por ejemplo que Yacileta va a ser una obra en Formosa y acá a Corrientes seguimos esperando ¿Cómo? Yacileta es política de Estado para Corrientes así como lo fueron los temas que he citado indefectiblemente Yacileta es un tema de Estado para Corrientes política de Estado y quien sea el nuevo presidente de directorio o director ejecutivo tendrá que ser Correntino la represa está en Corrientes y eso ya está agendado por otro lado la oposición viene trabajando en los temas que conté pero además con un grado de responsabilidad importante y vos sabés que a medida que corren los tiempos y nos vamos acercando a las horas de las definiciones yo estoy viendo cada vez más responsabilidad generalmente los políticos cuando estamos en horas de definiciones nos ponemos un poco irresponsables de decir lo que pensamos de decir las cosas aunque no las pensemos de intentar posicionarse de una u otra manera yo en esta oportunidad veo que hay mucha responsabilidad y realmente con quien hablas este fin de semana vamos a tener un ensayo de convivencia va a estar Patricia Burris va a estar Facundo Manes va a estar Gerardo Morales va a estar Larreta Naydenov Carolina Lozada y seguramente otros más encumbrados dirigentes de una alianza que está buscando cómo encaminar los acuerdos totalmente pero los acuerdos Martín para que sirvan y duren primero tienen que venir por las relaciones las relaciones personales en política son fundamentales la credibilidad la honestidad en la relación la confianza la confianza es fundamental y mucho más cuando haya vamos a tener que tomar decisiones realmente trascendentales donde va a haber que apechugarlas a muchos de ellas para poder resolver los problemas de la Argentina Senador como siempre un gusto Muchas gracias a ustedes que tengan un muy buen 2023 a todos ustedes Bueno el senador Sergio Flinta conversando un poco de todo de política de cuestiones turísticas de cultura de economía dame un título deportivo y nos vamos a la pausa Martín Sí Martín yo te cuento